Bueno, ahora viene Inquisición y se la dedicamos al Porema. Todas somos prostitutas. Serás súper rana. Todas somos prostitutas. Todas somos prostitutas. Todas somos prostitutas. No le echaron mano, no le echaron, no le echaron. No le echaron, no le echaron, no le echaron. Dice Dios, dice Dios, dice Dios, dice Dios. ¿Quién lo dijo, ah, ah, que dicta mi Dios? Que lo ocuparon, que lo ocuparon. ¡Cuida en serio! ¡Ya la hagas un normal! ¡Eso es tan en serio! ¡Iguitición! ¡Una edición! ¡Iguitición! ¡Iguitición! ¡La edición! ¡Iguitición, Iguitición, Iguitición! ¡Iguitición, Iguitición!